La crisis del combustible se agrava y ahora en la ciudad de Barquisimeto, cuerpos de seguridad corren de las filas a quienes llevan hasta 12 días en la espera de que llegue la gasolina. Los afectados muestran su molestia ante la situación. La decisión de no dejarnos pernotar cuando ya teníamos las esperanzas de que realmente íbamos a surtir el combustible, de verdad que me parece inadecuado. Ayer vimos que estaban surtiendo acá, vinimos y aún nos dicen que ya no va a llegar la gandola. Ya tenemos tres días, perdón, cuatro días y tres noches pernotando. En estas filas también existen personas que denuncian que llevan hasta 10 días sin poder llevar ingresos hasta sus hogares porque están a la espera de la gasolina. Su fuente de trabajo es el vehículo porque elaboran con el sistema de delivery. Es bastante desesperante, nosotros tenemos que contar con la gasolina para trabajar, en mi caso para trabajar. Entonces, en el sector de comida, con delivery, como se está trabajando ahorita por la situación de la pandemia, y si no tengo gasolina, pues no puedo, lo que es lo de ver, el alimento como tal, entonces eso afecta económicamente, por lo mejor particularmente. Otros afectados además denunciaron que existen estaciones de servicio en donde supuestos funcionarios de seguridad del régimen de Nicolás Maduro cobran hasta 40 dólares por colas preferenciales. Por otra parte, durante este lunes la gobernadora chavista de la entidad, Carmen Meléndez, se refirió directamente al tema del despacho de la gasolina y dijo que la distribución hacia la región centro-occidental ha bajado debido a que los directivos de 21 estaciones de servicio no han cancelado el combustible al régimen venezolano. En Lara para EBTV Noticias, Ramón Vélez.